Inmerso en la promoción de Ready Player One, Steven Spielberg se halla en un montón de preguntas. Entre ellas, la que destacamos hoy, ni más ni menos, que si se habrá algún día una película de Tintín. Una secuela de la que pudimos ver El secreto del unicornio. El caso es que se iba a hacer una, pero al final la cosa no cuajó y no se hizo. Peter Jackson ya ha hecho otras películas que aún están por estrenar. Aún tenemos una por estrenar de la que ya hemos podido ver el tráiler y pinta muy bien. Desde que castillos hay que son como ciudades y que se mueven y todo. Y luego tenemos que Steven Spielberg ha hecho Ready Player One y ha hecho otras cosas. Así que, ¿qué pasa con Tintín? Y eso es lo que le han preguntado. Según él, que esto no quiere decir que vaya a ser algo que vaya a pasar dentro de poco. Ya que él, por ejemplo, se va a poner con Indy Años y hasta que damos Indy Años Tela. Pues según él, Peter Jackson se va a encargar ya pronto del guión. Y dentro de un tiempo, dentro de unos años, podríamos ver ya la película. Lo que dice exactamente es, Peter Jackson tiene que hacer la segunda parte. Normalmente, si todo va bien, empezará pronto a trabajar en el guión. Como se tardan dos años de trabajo de animación en hacer la película, no esperaría verla antes de tres años. Pero Peter sigue en el proyecto. Tintín no está muerto. Así que bueno, los que tenemos esperanza de volver a ver al Tintín, pues no podemos perderla del todo. Parece que aún hay un poquito de esperanza a ver si hay suerte y algún día la vemos. Para más noticias de cine y series, suscríbete al canal. Aquí te dejo unos vídeos interesantes. Y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal!